Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Tu Babu Yukustun y Ejinakurek, los populares nombres de la televisión, no se han caído de la agenda últimamente. El dúo se ha ganado una enorme base de fans trabajando juntos en muchos proyectos. Sin embargo, un secreto que ha salido a la luz recientemente ha sorprendido a todo el mundo. ¿Cuál es este gran secreto? La larga amistad de Tu Babu Yukustun y Ejinakurek ha dado lugar a muchos rumores. Durante mucho tiempo se ha preguntado si el dúo es solo una amistad de negocios o si existe una relación romántica entre ellos. Sin embargo, la información que está surgiendo aporta una respuesta clara a esta pregunta. Resulta que Tu Babu Yenjin están trabajando juntos en un proyecto secreto. Tras varios años de preparación, por fin ha salido a la luz este gran proyecto. Hay muy poca información sobre los detalles del proyecto, pero según la información obtenida de las fuentes, este proyecto será una serie internacional. La historia del proyecto es bastante interesante. Tu Babu Yenjin encarnarán a dos personajes hostiles en este proyecto. La historia se desarrollará en Turquía y en el extranjero y ofrecerá al público momentos inolvidables. El rodaje del proyecto comenzará muy pronto. Tras revelarse este gran secreto de Tu Babu Yukustun y Ejinakurek, las redes sociales quedaron devastadas. Los fans esperan este proyecto del dúo con gran emoción. El hashtag almohadilla Tu Babu Yenjinprogesi fue tendencia en Twitter en poco tiempo. Estos son algunos comentarios de los fans. Tu Babu Yukustun, es un gran honor para mí participar en este proyecto. Será estupendo volver a trabajar con Enjin. Les espera una historia muy emocionante. Enjinakurek, era un proyecto en el que llevábamos trabajando mucho tiempo. Es realmente especial participar en un proyecto así con Tuba. Hemos preparado una bonita sorpresa para nuestros espectadores. Aún no se ha anunciado el nombre del proyecto, pero se han filtrado algunos datos sobre la serie. Un nombre famoso se sentará en la silla del director y el guión correrá a cargo de un guionista galardonado. Una parte del rodaje tendrá lugar en Estambul y otra en varias ciudades de Europa. Este nuevo proyecto de Tu Babu Yukustun y Ejinakurek ya se ha convertido en una gran curiosidad. Los fans están impacientes por volver a ver la química del dúo en pantalla. Se cree que abundarán especialmente las escenas románticas y dramáticas. Por fin se ha desvelado el gran secreto de Tu Babu Yukustun y Ejinakurek. El dúo compartirá protagonismo en un proyecto internacional y dará a conocer sus nombres en todo el mundo con este proyecto. La espera de los fans ha terminado y ahora las miradas están puestas en la fecha en la que este gran proyecto llegará a las pantallas. Ya está claro que este proyecto ocupará un lugar importante en la historia de la televisión turca. Deseamos éxito al dúo en sus nuevas aventuras y esperamos el proyecto con gran emoción. Gracias por ver este gran contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecido por compartir este hermoso momento con vosotros, nos vemos en el próximo vídeo.